Ay, no quiero verte yo Llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, báilala Goza mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Goza mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Si, patito, así Baila mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, báilala 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 Ay, ay ¡Gracias!